Muy buenas a todos y bienvenidos a VASQ7 Hoy os estáis viendo un video totalmente diferente a lo que acostumbráis a ver y bueno es básicamente para anunciar el fin de año y desearos a todos un feliz año y que bueno, también daros las gracias porque de momento llevo cuatro meses aquí en youtube y bueno de momento creo que somos 118 ya de suscriptores, lo cual me esperaba me esperaba menos la verdad, me he sorprendido bastante entre todos y bueno pues eso, agradeceros agradeceros un poco vuestra colaboración en según cuáles videos, por ejemplo lo de poner motes a los pokémon y esas cosas me gustan, y también sobre todo la sección de equipos de suscriptores que el equipo depende de vosotros y ya sabéis como va voy a subir el mañana voy a subir el sexto capítulo por cierto bueno y es poca cosa más quería más que nada daros las gracias por 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 hacer que este canal vaya creciendo poco a poco esperemos que seamos espero espero que seamos muchos más en en 2014 a ver si llegamos ni que sea a los 500 por decir algo y bueno no se que más os puedo contar mira que tengo a mi peluche de pequeño vale muy bueno y tal este peluche lo encontré el año pasado después de de que me lo claro de que me lo abandonaran entre comillas porque ya me empezó a hacer grande y tal y entonces lo escondieron me acordé cuando tenía 17 desde los 8 que no tengo este peluche y dije donde puede estar piki que se llama así vale se llama piki era muy pequeño no había encontrado un nombre más original y se lo pregunté a mi madre me dijo que a lo mejor lo habían tirado o estaba guardado en el baúl de los peluches de que yo tenía de pequeño y fui a buscarlo y si lo encontré y salta de alegría la cosa es como si salta de alegría porque con esta cosa pues he vivido muchos momentos vale de pequeño y bueno otra cosa era esto es muy curioso mira es esta pokeball de aquí totalmente normal y corriente pues no que pensais que es una pokeball pues no, no es una pokeball que pasa aquí hay una cremallera tiramos de ella vale la abrimos es un unboxing de de una pokeball extraña y que es esto que es esto es un azurril es bastante curioso la verdad se lo encontró hormiga no se donde os lo dieron o algo así que como sabía que a mi me gustaba mucho pokemon y tal pues me lo regaló y tal y pues me acostumo a tenerlos por aquí cerca siempre estos dos y bueno voy a volver a decirlo eh muchísimas gracias por todo me ha hecho un video totalmente random muchas gracias por estos cuatro meses que estoy ahí y pues intentarlo subiendo videos haceros haceros hacer que sepais bastante mas de competitivo algunas cosas que no sabíais y tal y luego leer en los comentarios algo privado que que hay cosas que no sabían que no sabía que que si gran video que hay que esto no lo sabía que no se que pues a mi esto sinceramente pues es leerlo y y me encanta la verdad me encanta leer estas cosas porque si que ayuda gente con estos videos aunque sean bueno intento hacerlo lo mejor que puedo pero ahora si que podrían estar mejores obviamente intento hacerlo lo mejor que puedo y ver comentarios que ayuden ver comentarios que que me dicen que he ayudado a la gente pues la verdad me me gusta me gusta leerlo y me da mas ganas de seguir subiendo videos eh la verdad nada mas bueno si mira aquí tengo la desentendida voy a enseñaros aquí mi código de amigo para quien me quiera agregar ahí lo tienen no se si se verá bien en el video se verá del revés pero bueno yo lo pongo y si no si veo que se vea al revés yo lo pondré en los comentarios aquí lo tenéis 1-2-6-0-7-2-6-4-3-5-5-5-2-2 eh ahí lo tenéis nada mas espero que que os haya gustado este video dale like, suscribíos, comentad feliz año a todos vale feliz año a a todos vosotros que paséis una gran noche con la familia o si salís por ahí pasadlo bien vale y nos vemos en el siguiente adiós